¡Hola, hola! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Ya hemos tenido nuestra clase de matemática y hoy vamos a entrar a una nueva clase. ¡Sí! Y vamos a entrar a nuestra clase de... ...Razonamiento Matemático. ¿Sí? Y hoy día vamos a ver. Yo quiero que tú puedas observar aquí el paisaje. ¡Los corazones! ¿Qué puedes ver en ellos? Dime. ¿Muchos? ¿Muchos? ¿Muchos qué? ¿Muchos? ¡Muy bien! ¡Muchos colores! Hoy día vamos a repasar sobre los colores. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño baile. ¿Estás listo? ¡Muy bien! Ponte de pie y ahorita empieza el baile. ¡Muy bien! ¡A bailar! No quiero decir lo que tengo preparado. ¡Uh! Es un juego divertido. Y se llama congelar. ¡Uh! ¡Vamos! Si te mueves un poco, ya tendrás que retirar. ¡Dos! Si no puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. ¡Bailarás siempre tan congelado y congelado! ¡Cuida bien de tu equilibrio! ¡Uh! ¡Case de nuevo en tu sitio! ¡Cuando! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por otro lado! ¡Eh! 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 ¡Bailarás siempre tan contento! ¡Prepárate ya! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Congelado! ¿Es congelado? ¡Uy! Muy bien, chicos. ¿Te gusta esa canción? Sí, nos hemos divertido un poco. Ahora sí, toma tu asiento. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a repasar algo muy, muy, muy bonito que son los colores. Yo quiero que tú mires a tu alrededor. Y quiero que me digas. A ver, vamos a empezar primero con Aníbal. ¿Ya, Aníbal? ¿Ya, Aníbal? ¿Estás listo? ¿Sí? Dime, ¿de qué color es tu sofá? A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora vamos con Rafael. Rafael. A ver, dime. ¿De qué color es tu baño? ¿De qué color es tu baño? A ver, dime. Anda, corre, corre, corre. Fíjate, ¿de qué color es tu baño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora vamos con Ariana. Ariana, dime. ¿De qué color es la ropa que estás usando ahorita? Tu polo. ¿De qué color es tu polo? ¿El que estás usando ahorita? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! A ver, vamos con... ¡Ya, ya sé! Vamos con... ¡Diego! ¡Diego! Dime, ¿de qué color es tu pantalón o tu short que estás usando ahorita? A ver, dime. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora vamos con una niña. ¡Valentina! Dime, a ver, ¿de qué color es... ¿De qué color es la ropa de tu mamá? A ver, corre y fíjate de qué color es la ropa que está usando tu mamá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy bien! A ver, a ver, vamos, vamos, vamos con otro, vamos con otro. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Hola, Daniel! Dime, ¿de qué color es tu cuaderno... ¿De qué color es tu cuaderno... De matemática? ¿Tienes tu cuaderno de matemática ahí? A ver, dime. ¿De qué color es tu cuaderno de matemática? ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, vamos con... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Vamos con Nicole, Nicole. Dime, ¿de qué color es tu mesa? ¡Ah! ¡Muy bien, Nicole! Vamos ahora con... Vamos ahora con... A ver... A ver... Eric, ¿estás ahí? ¡Sí! Eric, ¡muy bien! Dime, ¿de qué color son tus zapatos o tus zapatillas? ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos con Adriano. ¡Adriano! ¡Sí! Adriano, ¿cuál es tu color favorito? ¡Ah! ¡El azul! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Nayara! Dime, Nayara. A ver... ¿Qué color es tu vestido favorito? El vestido que más te gusta usar. ¿Qué color es? ¡Ah! ¡Qué bonito! Chicos, como ustedes pueden ver, en la ropa, en los objetos y alrededor de nosotros, estamos rodeados de colores. ¡Sí! ¡De colores! ¡Muy bien! ¡Sí! Así como estamos rodeados de colores, hoy día vamos a hacer un repaso por todos los colores. ¿Sí? Vamos a empezar primero con un cuento. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos con el cuento! ¿Estás listo? Ahora sí, tome tu asiento y no te preocupes si he dicho tu nombre ahorita. Después vamos a seguir hablando, ¿ya? ¡Muy bien! Siéntate un ratito. ¡Muy bien! Y vamos a seguir. ¿Están listos para esta linda historia? ¡Sí! ¡Muy bien! Este cuento empieza en... Había una vez. ¡Muy bien! ¡Listo! Había una vez en el cielo una nube muy blanca. Y en esa nube le gustaba ponerse... En esa nube le gustaba estar un lindo pajarito llamado Tito. Sus amigos le decían, Tito, el pajarito... A ver, dime, ¿de qué color es Tito? ¡Muy bien! De color blanco. Es por eso que sus amiguitos le llamaban Tito el blanquito. Pero Tito el blanquito un día decidió explorar los campos porque veía que la nube que él vivía era de color blanco. Él también era de color blanco. ¡Muy bien! Pero Tito le gustaban mucho los colores y quiso poder experimentar y quiso pasear y disfrutar los hermosos colores. Sí, entonces Tito, muy apresuradito, Tito voló, 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 Tito. Les cuento, chicos. Tito voló y llegó hacia un lindo y hermoso jardín. Ahí Tito jugó mucho. ¡Sí! ¿Quieres saber qué hizo Tito? Ahora te lo cuento. Ahí Tito tocó por primera vez con sus patitas. ¡Sí! Tocó por primera vez... ¿Qué son estos? ¡Un... ¡Un arbusto! Tito tocó por primera vez un arbusto y le gustó tanto, tanto que empezó a jugar entre las hojas del arbusto. Jugó, jugó y jugó hasta que ¿sabes qué pasó? Tito se cayó, chico se cayó, ¡uh! En medio del arbusto. ¡Ah! ¿Y quieres saber qué pasó? Se sacó el soco-troco. Bueno, después de eso, cuando Tito se levantó, ya no era Tito el blanquito. Era... Dime, ¿de qué color es este arbusto? ¡Ah! Chicos, de tanto jugar y de volcarse entre las hojas, tomó el color de ellas. ¡Ah! ¿Qué color son las hojas de los árboles y de los arbustos? ¡Muy bien! ¡Color verde! Y Tito se puso de color... ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Uy! Y dijo, ¡qué lindos son los arbustos! Pero ahora voy a jugar con estas hermosas flores. Primero las... ¡Muy bien! Primero las olió y después dijo, ¡quiero jugar con estas flores! Y Tito, nuestro amigo, ya no era blanco. ¿De qué color era Tito? ¡Era verde! ¡Muy bien! Empezó de nuevo a jugar con las flores y a revolcarse y a revolcarse, a girar y a girar y a jugar hasta que creen que pasó. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tito, el pajarito, se cayó en las flores. Se cayó y cuando se levantó... ¿De qué color son estas flores? ¡Ah! Rosadas, ¿no chicos? ¿De qué color son estas flores? Amarillas, azules. ¿De qué color son sus pétalos? ¡Ah! ¡Muy bien! Rosado. Cuando Tito salió de las flores, ya no era de color verde como el arbusto. ¿De qué color era Tito? ¡Muy bien! ¡Era rosadito! Y Tito jugó y jugó con las flores hasta que dijo... ¡Mmm! ¡He visto muchas frutas! ¡Tengo mucha, 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 mucha hambre! Y entonces Tito encontró en medio del bosque unos ricos, deliciosos y muy amarillos plátanos. ¡Levanten la mano a los que les gustan los plátanos! ¡Ah! ¿De qué color son? ¡Ah! ¡Muy bien! Tito encontró unos ricos y deliciosos plátanos porque de tanto jugar le dio mucha hambre. Entonces Tito... ¡Ah! ¡Mmm! Comió sin cuidado. Y todas sus alitas y todas sus patitas y todo su cuerpito ya no era rosadito. Era de color... ¿De qué color es el plátano? A ver... ¡Ah! ¡Muy bien! Y ahora Tito era de color amarillo. Muy bien. De tanto plátano que comió, Tito el pajarito ahora se convirtió en amarillo. De color amarillo se volvió. Sí, chicos. Y Tito siguió jugando con el plátano y volaba y volaba. Hasta que volando y volando se encontró en medio del bosque. ¿Qué fruta es esta? A ver, ¿quién me dice? ¿Sabes qué fruta es? ¿No? A ver, levante la mano a los que sí saben qué fruta es. Con esto la mamá hace los jugos. ¿Qué fruta es? Muy bien, excelente. Una papaya. Muy bien. Se encontró con una rica papaya. Y como había jugado tanto y había volado mucho, estaba muy cansado y con hambre. ¿Y qué creen que hizo Tito el pajarito? Muy bien. Empezó a comer la papaya. ¿Pero tuvo delicadeza para comer la papaya? ¿Qué creen? ¿Sí o no? No. Tito se metió dentro de la papaya porque era una papaya muy grande. Y empezó a comer y a comer y no se dio cuenta que se había ensuciado todo. Dime, ¿de qué color es esta papaya? ¿Ah? ¿De color? Muy bien, de color anaranjado. Y cuando Tito el pajarito, te cuento un ratito, salió de esta papaya. Ya, ya no era amarillo. ¿De qué color era Tito? Muy bien, de color anaranjado. ¿Ves lo que pasó con Tito? Y bueno, Tito siguió volando y volando. Muy bien, hasta que muy cansado, decidió posarse en una flor. Y cuando miró hacia abajo, cuando miró hacia abajo, se dio cuenta que un tomate estaba ahí en medio de los arbustos. Y cansado, ¿qué crees que hizo Tito? A ver, dime. ¡Ah! ¡Sí! ¡Se comió el tomate! ¿De qué color es el tomate? A ver, dime. ¿De qué color es el tomate? Muy bien, de color rojo. ¿Tú crees que Tito comió bonito y despacito? No, Tito agarró con su piquito y empezó a comerse todo el tomate. Todo, 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 todo el tomate. Y cuando salió del tomate, ¿de qué color se volvió Tito? Muy bien, de color rojo. Mira acá, ¿de qué color está Tito ahora? ¡Ah! ¡De color rojo! ¡Sí, chicos! Y bueno, y Tito siguió volando y volando y volando y volando y volando. Y muy bien, hasta que volando y volando encontró una uva muy grande y jugosa. ¡Ay! ¡Qué rica uva! ¡Ya me dio hambre! Bueno, ¿de qué color es esta uva? A ver, dime de qué color es. ¡Muy bien! ¡Es de color morado! Y la uva jugosa encontró nuestro amigo Tito. Dime ese. Hasta ahora era de color rojito. ¡Muy bien! Y dijo, ¡ay! ¡Una rica uva! ¡La voy a comer! ¿Y creen que comió bonito? ¡No! ¡No! Se metió en la uva y empezó... Empezó ñam, 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 ñam. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? A ver, dice, ¿qué crees que pasó? ¿Siguió rojo? ¿Sí o no? Cuando salió de la uva, ¿de qué color crees que se puso? ¡Sí! Tito ya no era. El pajarito rojito. Tito era de color morado, chicos. Tito era moradito. Uy, chicos, les cuento. Y Tito dijo, extraño mis plumas blanquitas. ¡Uuuh! Y ahora, ¿cómo a Tito podría sacarse todos esos colores de encima? ¿Qué crees que pasó? ¡Muy bien! Ya no vino la nube blanca. Vino de pronto algo muy grande y oscuro. Era una gran tormenta que traía mucha lluvia, chicos. Y Tito, que se encontraba muy triste, con las gotas de lluvia, volvió a ser de qué color. ¿Cuál era el color original de nuestro amigo Tito? ¿Te acuerdas? Verde, amarillo, anaranjado, rosado, rojo, morado. ¿Qué color? ¡Muy bien! Tito volvió a ser de color blanco. ¡Muy bien! Y regresó a su nube y desde ahí contempló todos los hermosos colores. ¿Te gustó esta historia? ¿Sí? Bueno, esta es una historia sobre los colores. ¿Sí? ¡Muy bien, osito y osita! Te voy a dejar la página del libro para trabajar. Muy bien, chicos. Vamos a ir a nuestro libro de razonamiento matemático. Aquí hemos visto los colores. ¿Sí? Vamos a ir a las páginas 118 y 119. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, repasamos los colores. Colorea cada dibujo con su color correspondiente. Repasa las macetas. ¿Qué crees que dirá aquí? ¿Con qué vocal está empezando? Con la A. A. Azul. Muy bien, azul. Vas a colorear tu maceta de color azul. Muy bien. Y también la vas a repasar. ¿Sí? Y así con todos los colores que están aquí. Y mira, la 119 dice, colorea según las instrucciones. Acá dice azul. ¿Dónde está indicando la flechita? Aquí. Que esto lo vas a colorear de azul. ¿Sí? Y así con todos los dedos. ¿Sí? ¿Fácil? ¡Claro que sí! Te dejo un beso. Recíbelo. Te mando un abrazo muy grande. No olvides que te quiero. Y te quiero dar palmas porque estás haciendo un buen, buen, buen trabajo. ¿Sí? Goodbye. Goodbye, ositos. Recuerden lavarse las manitos, permanecer en casa y siempre con una sonrisa. ¿Sí? Goodbye, chicos. Los quiero. Los quiero. ¡Gracias!